Se registró un nuevo multihomicidio en la zona metropolitana de Guadalajara. En esta ocasión fueron victimadas 11 personas. Esto ocurrió en la colonia La Jauja de Tonalá, donde algunas personas que estaban dentro de esta celebración estaban esperando a que les pagaran su semana, según refiere el fiscal general Gerardo Octavio Solís Gómez. Las personas estaban sentadas allá en un banquetón, esperando, al parecer, que se les pagara su semana de trabajo. Cuando de repente llegan dos vehículos, las características que tenemos, al parecer, un vehículo un poco más grande, probablemente una SUV, y un vehículo compacto de color oscuro ambos, y por las trayectorias pudiera aparecer un fuego cruzado. En el sitio se encontraron más de 70 casquillos de grueso calibre y alto poder. Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.